y si lo amado que si me puedo montar el caballo todo el mundo yo me lo bendiga mucho como está usted no 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 de verdad no sé claro claro y para qué estoy esperando tú dónde está la línea para pero la verdad que ustedes son ingeniosos porque solamente en Luperón hay chivos y aquí en Long Island Tremendo, ese chivo está peligrando aquí Sí, porque vamos a comer Está peligrando ese chivo Ya me agraba un chichín Sí, 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 dígale Yo puedo picar uno de estos ¿Tú quieres que te pique? Mira yo, yo no tengo los ojos pesados No Hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Hola, ¿qué me guarde? Hola, bello Mira, mira, mira La vaca, la vaca, la vaca Mira la vaca ¿Y dónde está? Ay, mira, para comiendo la guisada You don't want to eat this marshmallow ¿Can I take a one? Yeah Sure Say hello to my little friend Thank you so much Thank you ¿Que si me puedo comer una de esta guisada? No, no, no Amén, Dios me lo bendiga Amén, Dios me lo bendiga Amén ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Ya nos tocó, mamá? ¿Pero nos tocó? ¿Qué hay, mamá? ¿Dónde está Natán? ¿Natan? Yo quiero un ride contigo ahí en el caballo, oíste Dime Yo quiero un ride, dile a él Que te diga cómo tú estás Y mami, ¿qué estás haciendo? Digo que yo quiero un ride con Natán en el caballo Porque no es para los niños, el caballo ¿Y quién se cargó? ¿Te lo compraste? ¿Qué? El carro Saludos a la gente de Lupera Me están mirando ahí Saludos, con la sorpresa aquí Hey, por favor, tú sí eres bullosa Mira Con el caballo, dile que ¿Tú lo quieres montar? Sí, di, el americano Y papá Yo no creo que tú puedes desahar ¿Por qué no? Me ayuda, mamá, mi espérate Dígale al americano Que yo quiero montar el caballo Oh, um ¿Tú quieres? He wants to take a ride Hola, Dios mío, bendiga ¿Qué me guay? He's thinking, no Dígale, yo tengo el cuerpo de niño Pero él es como un niño dentro, ¿no? Sí, sé, yo sé No puedo tocar Wow Thank you Thank you so much Okay Hola What's your name? This is Papi Oh, Papi Yeah, he's a boy He's just a long tank How old is this? 22 22? Wow, nice Thank you Mira, la americana dice que yo no puedo montarme Pero dirá que yo soy un niño por dentro Yo tengo Que yo Que yo Que mi cuerpo de niño por dentro Estos sí son Agua fiesta Dígame Tengo un plan Pero que no nos jueguen La muchacha Con el chivito chiquito Ya cuando los niños Se diviertan Y todo lo demás Hacemos fricassee Del pollo ese Rubi y Se está grabando Oh Después lo descubre Lesley Dígame a la americana Que yo Quiero montar el caballo No, no, no Una broma ¿Cómo estás? Dios la bendiga Y le cumpleaños No se preocupe Se está grabando Lo que te está diciendo Camila está allá Con atrás No Camila Felicidades Felicidades Bella, bella, bella Bella, bella Yeah, I know Do you want to keep the ghost? Oh, yeah Nathan Do you need something? I'm someone Yes, yes He saluded me Que yo te iba a coger A ride in el caballo Y no me hizo caso Hi, tío I feed I feed You better go Camila, look over here Camila, mira tío Y la abuela ¿Dónde está? Eww Camila, with your hands Go ahead ¿Y dónde está Ángel? Digo, Ángel, ¿dónde está? A ver ¿Dónde está? A ver Y no podemos ¿Nos podemos comer Un chivito de soguisada Después de la tinta? Ale, dime a ver La verdad que estos muchachos son célebres Como dicen en mi pueblo Luperón Cuando yo vi el asunto de la caballeriza Yo dije, no Pero no puede ser que hayan traído Carne de caballo para dar para el barbecue No, el caballo es para montarse de exhibición Ay, qué cosa de estos muchachos Allá al final están haciendo Lo que es el templo Una iglesia de gente joven Así que esta comunidad Está bendecida por Dios Primeramente Ok Y por aquí está el famoso padre Que ha traído Cuidado papi Esa es la criatura de Luperón Porque no te conoces bien Yo te bendiga como Felicidades Wow Me sorprendiste No haga compromiso con un chivo de eso Que no lo vamos a comer Un chivito de eso no lo vamos a comer Hola ¿Cómo ha estado? Hola, ¿cómo está usted? Gracias Bien, gracias Gracias a Dios Uno solo, uno solo Es uno solo nomás Es uno solo Los niños no tienen que saber Los niños no tienen que saber No hay Ni de eso No hay No hay No hay Gracias.